Vive de la música, enseña, está por terminar ya haciendo su tesis en la Facultad de Música, me acompañó en gira fabulosa por cuántos países, no sé, ya perdí la cuenta. Por Inglaterra, por Alemania, por Suiza, República Checa, Hungría, Portugal, Italia, bueno, esa es la gira corta. Quiero que les cuentes qué es lo que vamos a ir a ver ahora, o sea, qué es un festival de Sonidas de la Tierra, cómo funciona. Bueno, la verdad que es, yo viví mucho tiempo en los festivales de Sonidas de la Tierra, como participante, ¿verdad? Y la verdad que es una experiencia bastante motivadora, conocer personas, hacer amigos nuevos y sobre todo hacer música juntos, ¿verdad? Hay personas de diferentes clases sociales, de diferentes lugares, y uno hace redes, hace conexiones con las personas y puede hacer música sin problema con todas esas personas. Y eso es lo que van a poder apreciar ahora participando al ensayo. Y hoy les invito a que estén todos en el ensayo de la media orquesta, que es algo fabuloso, ¿verdad? La magia de la música se siente en toda esa masa, ¿verdad? Que lo que hacemos es con amor, ¿verdad? Todos están ahí felices, motivados, queriendo dar lo mejor de sí, ¿verdad? Y yo pasé, la verdad que la época, puedo decir que fue la mejor época y la época más feliz de mi vida. Todo eso, haber participado en esos festivales, seminarios y talleres de Sonidas de la Tierra, creo que fue una de las épocas que marcó mi vida como artista que soy ahora. Y cariñosamente lo llamamos Licky. Y para que vean nomás, él y otros compañeros saben en qué invierte en su salario. No en el último celular de moda, sino en viajes para aprender. Ahorró su sueldo y se fue un mes a Alemania a estudiar con un flautista de la Filarmónica de Berlín. Le convenció de que en el Paraguay necesitábamos apoyo, vino a tocar con la osca, el flautista, por dos pesos. No podíamos pagarle lo que cobra ya. Y sí, este es un caso de aquellos que eligen una carrera profesional. Pero nuestro trabajo, Sonidas de la Tierra, no busca formar músicos. La música es un pretexto para formar buenos ciudadanos. Tenemos ejemplos increíbles de chicos que dejaron la calle o que habían abandonado la escuela, que hoy están en puestos profesionales. Lamentablemente ustedes no van a estar mañana, pero para mí fue muy emocionante encontrarme aquí en Yaguarón con los integrantes del primer grupo que formamos hace 17 años. Se formó la escuela de música y la orquesta. Y después, integrantes de las chicas se pusieron grandes, estudiaron en la universidad, se casaron, hicieron su carrera y dejaron la música. Pero ese grupo, como 30, siguen siendo más amigos entre ellos, con diferentes profesiones, que con aquellos que fueron compañeros de escuela, por ejemplo, o de colegio. Y es increíble las historias que cuentan de cómo la música le ayudó para triunfar en otra profesión. Cómo le ayudó a tener la mirada interior. La música ayuda muchísimo a trabajar en equipo, porque no se puede hacer música si no hay un equipo donde cada uno hace lo suyo. Y en cualquier profesión hoy día ya no se puede trabajar solo. Se necesita, todo es contribuir con varias miradas en cualquier iniciativa que uno tenga, y discutir y sacar consensos. También otros aspectos que son muy críticos en nuestras sociedades. Y en el Paraguay, últimamente, estamos sintiendo mucho ese problema de la tolerancia. La tolerancia es algo, opinamos algo y si no coincide contigo, ya la destruimos. No nos ponemos a conversar y eso hoy día se multiplica, se acentúa por todo, por toda la facilidad con que uno puede expresarse. Entonces, la tolerancia se da mucho en la convivencia en una orquesta. Llevamos la orquesta Escuela de Vida, donde uno aprende a apoyar al que está débil, entender lo que viene distraído, o que está caído, o que viene con alguna crisis. Entre ellos se apoya, ¿no? Hay toda una ingeniería de la inteligencia emocional que se maneja y se aprende a administrarla. Así que todo eso lo van a ver hoy en una legión que viene, como dijo Riqui, vienen del Chaco. Algunos vienen con zapatillas de manejar el tigarribia, otros de hogares más favorecidos económicamente, pero que juntos forman esta hermosa familia. Gracias. Un abrazo.